La razón por la que los bates de aluminio no son permitidos en las grandes ligas Tanto las ligas mayores como las menores han prohibido el bate de metal debido a la habilidad de sus jugadores Gracias al efecto trampolín, un bate de aluminio tiene una ligera flexibilidad a la hora de conectarse a la pelota y transfiere más energía Cuando los bates de aluminio se introdujeron por primera vez en la década de 1970 Los equipos de la NCAA vieron un aumento de 20 puntos en los promedios de bateo y los honrones se duplicaron Dado que los bates de aluminio aceleran la pelota existe riesgo de lesiones, aunque este es relativamente raro Aún así en 2008 el ayuntamiento de Nueva York prohibió los bates de metal en los juegos de escuelas secundarias Nuevo México también los prohíbe Debido a los avances en la tecnología, los fabricantes de bates de béisbol han sido capaces de hacer aún más claros los bates de aluminio de la misma forma y longitud que las variedades de madera Esta ligereza significa que el bate se puede girar más rápido Dando a la pelota mayor velocidad cuando se trata de buenas a primera Por último, este es beneficioso para los bateadores, pero perjudicial e incluso peligroso para los lanzadores y jugadores de cuadros Gracias por ver el video Gracias por ver el video